Muy buenos días a todos. Desde el Centro de Educación Ambiental de la Gobernación emitimos el estado de situación de los incendios en el Departamento de Santa Cruz. Informar a la población que en la jornada de hoy se han suscitado, se han presentado 15 nuevos focos de quema en las primeras horas de la mañana, recordando que el día de ayer por las condiciones climáticas no había focos de quema, la nubosidad y también por las lluvias que se presentaron. En la octubre del mes llevamos 8.149 focos de quema y en el año 42.383 focos anuales. También indicar que a la fecha ya ha disminuido la cantidad de incendios considerables, entendemos por las condiciones climáticas que se están dando en los últimos días, donde tenemos apenas un municipio con tres puntos de incendio. Concepción, en este caso, que tiene a tres comunidades con fuego, 16 de julio, Edén, Río Blanco y Nero Reserva y San Pablo Norte, que son las tres zonas. Una de ellas es área protegida, Reserva Río Blanco y Nero, donde sin embargo en esta zona se han presentado lluvias y esperemos que en las siguientes horas también este punto se logre controlar, ya quedando apenas menos áreas con fuego. También se han dado lluvias aisladas en San Rafael, por lo cual los dos puntos que había en esta zona también han sido controlados, entonces ya San Rafael se descarte como un municipio con fuego. En Concepción hubo lluvias, como indicaba, en la zona urbana y también en un punto de incendio. Hasta el momento ya se han dado 241 emergencias por incendios forestales en lo que va el año. Tenemos 32 personas movilizadas, 7 grupos voluntarios movilizados y 9 vehículos y una maquinaria pesada. Destacar que en estos días nuestra directora departamental de recursos naturales se encuentra justamente en la Chiquitanía de Concepción, apoyando a las brigadas que están trabajando en la zona, monitoreando los sitios donde haya un fuego y reforzando en aquellos sitios donde se están presentando estos puntos de incendio. Ella va a continuar allá, realizando la dirección, la coordinación del trabajo con todas las instituciones. Agradecemos el trabajo de tanto militares, voluntarios, guardaparques, técnicos municipales de su gobernación que están apoyando en mitigar esta labor de extinción del fuego. Asimismo también aprovechamos la ocasión para dar una recomendación a la población, ya que la lluvia ha dado un respiro, ha dado una pausa para que los pocos de quema disminuyan, para que los incendios bajen, que ya no se vuelva a quemar. Por lo cual pedimos a los usuarios del fuego que nos ayuden a prevenir los incendios forestales, evitando realizar nuevamente incendios, realizando chaqueos para que no se dé el fuego. Asimismo pedimos a las autoridades nacionales competentes del nivel nacional del Estado, la ABT en este caso, el Ministerio Público de la Policía, que también, debido a esta pausa que hay en lluvias, aprovechemos para hacer un monitoreo, aprovechemos para que se dé con los responsables, y esto nos permitirá, pues, de alguna manera, disminuir también el índice de quema, porque para que en los siguientes días no se dé más incendios, debería haber sanción a los responsables, y para evitar que se siga dando quema. Gracias por ver el video.